una madre es aquella que da vida que abraza consuela y protege somos terrícolas con una madre común la tierra ella nos da todo lo que necesitamos y en nuestras manos está su cuidado y el de las especies hermanas en el centro de desarrollo cultural de moravia desde el 2010 hemos hecho un pacto de amor por la naturaleza como forma de conectarnos con nuestro territorio y de promover el encuentro entre especies respetamos toda forma de vida me cuido a mí mismo y cuidar los otros cuidamos y protegemos el agua en el agua nos encontramos todas las especies y que el agua fluye cuidamos los animales en su hábitat vivimos con nuestros hermanos los animales nos abrazamos y compartimos en armonía cuidamos los árboles y jardines vivimos con los abuelos los árboles disfrutamos de la belleza de las flores y de las delicias de sus frutos vivimos el consumo responsable cuidamos lo que tenemos reciclamos reutilizamos y amamos el planeta nosotros nos comprometemos con el pacto y amor por la naturaleza y tú